Entonces hemos planteado que una vez los grupos cumplen con los compromisos de capacitación, de organización, de presentación, también de ese plan de sueños que tienen con su parcela, también se ha planteado la necesidad y el apoyo con insumos. El programa de resguardo nos ha apoyado con semillas, con capacitación también, a veces también nos apoyan con abonitos porque nuestro territorio ya es muy desgastado, entonces también nos apoyan con abonos. Para la defensa del territorio y la soberanía alimentaria es porque el abono nos da una rentabilidad en cuestión de suelos, mejoramiento de suelos, mejoramiento en cuestión de los cultivos, porque uno siembra y se ve la fertilidad que las plantas nacen y también cuando se reproducen da uno, digamos, una mejor calidad. Lo que nosotros estamos haciendo y retomando es tener productos sanos, sin contaminación, que no nos contamine, como dice, el ambiente ni nos contamine la salud. Los que compran los abonos son los mismos grupos organizados en cuestión como de los otros grupos que están haciendo los sembrados, los que siembran plátano, los que están haciendo los viveros. Allí en las reforestaciones que van a ser los de medio ambiente también necesitan abonos orgánicos, se van a beneficiar de ellos. Ellos los compran y nosotros los beneficiamos económicamente. Mire, para los champús, pues nosotras siempre trabajamos con la sábila, pues es que es el aloe, con la ortiga y el romero. De esas tres plantas hacemos el champú. Para el talco, para los pies, pues siempre utilizamos la salvia, el salvia o la cola de caballo. Cada compañera de nosotras, pues nos hemos propuesto a tener el huerto para tener la materia prima para elaborar estas pomadas. Los avances que hemos obtenido con la organización y desde el momento que nos están dando la mano y que soberanía está muy pendiente de nosotros, es que todo cambia porque el factor plata hace mucha falta y nos alivia en parte la canasta familiar, porque acá la mayoría somos cabeza de hogar y esto es muy difícil el empleo. Entonces, mire que somos impertencias, personas mayores con hijos y cualquier ayuda nos llega a muy buena hora. Mujeres unidas jamás seremos vencidas. Nosotros preparamos la mayonesa, la salsa de tomate y los adobos para sopas y carnes. El adobo es el que reemplaza el magui porque con varias capacitaciones que nos han dado, nos han dicho que eso es malo para la salud. En cambio, lo que nosotros preparamos es 100% natural. Y en la huerta tenemos sembrado cebolla, el ajo, el tomillo, el orégano, el cilantro y estamos ahí también para sembrar el tomate, que es lo que nosotros necesitamos para la elaboración de salsas y adobos. La idea de que surja este programa de este vivero, este proyecto, surge de la necesidad de que tienen la comunidad en sí misma, obtener árboles que sean propiamente de la región. Se trabaja todo lo orgánico. Yo creo que este proyecto de soberanía alimentaria nos ayuda a nosotros a mejorar en el medio ambiente, que va a haber más diversidad de frutas en nuestra comunidad y también en todo el resguardo. El objetivo primordial es darle un valor agregado al producto como tal, mejorar nuestra calidad de vida y calidad del producto y a través de ello hacer lo que es la transformación del producto y que los mismos productores y los mismos consumidores de café se puedan tomar un café totalmente limpio. Lo llena uno de orgullo saber que por lo menos puede tener un producto nuestro y que nosotros primero nos tomamos lo bueno. No hacíamos como hacíamos antes que nosotros, primero nos tomábamos lo que sobraba. Hoy nos estamos tomando ya un producto de excelente calidad, producido por nosotros mismos. Los beneficios que hemos tenido como mujeres, que nos han tenido muy en cuenta, ya no es como antes que únicamente se veían caballeros o hombres haciendo todas estas labores. ¿Qué queremos nosotros? Es que en la finca podamos tener toda clase de cultivos que son necesarios para la alimentación de nuestros propios comuneros. ¿Como cuáles? Lo que decimos a la gente es que dentro del medio del café se pueda tener plátanos, se pueda tener yuca, se pueda tener arracacha. Más de las estacas, el hogar gato, el hogar gato, el hogar gato, el hogar gato, el hogar gato. El objetivo de la tienda agroecológica es nosotros poder tener como comuneros indígenas el punto de acopio de los productos que los grupos de soberanía alimentaria a través del resguardo producimos en nuestras mismas parcelas. Para nosotros, en el momento en que decidimos abrir el punto de venta, pensamos que la importancia principal de esta tienda agroecológica es más que para nosotros el centro de acopio, para nosotros tener donde mostrar nuestras propias semillas, nuestros propios productos, porque pues anteriormente lo que se hacía era que los productos se traían y se colocaban afuera y pues cualquiera los cogía y los iba trasladando, ¿cierto? Pero nosotros no sabíamos dónde iban a parar las semillas o dónde nosotros podíamos volver a encontrar nuestras propias semillas tradicionales. Ahorita, lo que yo le he contado al principio, aquí llegan las semillas, sabemos a quién se las vendimos o a quién se las prestamos y nuevamente aquí nos regresan estas semillas. Y la otra es que los productos de buena calidad que nosotros estábamos sacando no tenían un valor agregado. Los productos, la principal característica es que la mayoría de productos que nosotros producimos son orgánicos, empezando por la yuca, el plátano, el maíz, el frijol, son productos que nosotros los abonamos con lo que nos queda de abonos orgánicos que salen de las cocinas, de las cocheras, entonces ese era el sentido de nosotros tener esta tienda. Tras la resolución que ha sacado el Estado en atropello a nuestra propia intelectual, lo que ha sido el cultivo de la panela ha sido culturalmente, eso lo heredamos nosotros de nuestros antepasados, no ha sido fácil para nosotros asimilar esta ley porque no estamos al alcance ni económicamente, porque son unas exigencias muy fuertes las que han traído con esta normatividad. A raíz de eso se ha venido organizando en forma de asociación. La asociación hace prácticamente cuatro años, una asociación que se llama AIPAM, la Asociación Indígena de Paneleros. Quitarnos en este momento el derecho a moler sería quitarnos el derecho a vivir con nuestros hijos, con nuestros mayores. Hoy es inaudito que la misma normatividad que ha establecido el gobierno nacional quiera impedir que nosotros sigamos cultivando de manera natural y utilizando nuestras semillas tradicionales. Todas estas políticas que hemos establecido con ese apoyo internacional de España, a través de la ONG Sol de Paz, a través de Guijón, a través del atendamiento de Avilés, no hubiera sido posible porque nuestros recursos no son suficientes para defender esa política de soberanía alimentaria. Por eso seguimos reclamando el derecho a cultivar nuestras semillas tradicionales, a producir orgánicamente y a que se nos respete nuestra política de soberanía alimentaria. Seguirle proponiendo al mundo una alternativa de producción sostenible en el tiempo, respetuosa del medio ambiente y seguirle garantizando a las futuras generaciones muchos años de vida más en esta madre tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!